No, pero tú sabes, aquí, en una fiestecita que hay bacana, aquí en la universidad, aquí en Naimeen, ¿ves? Ya, habla de holandesa, un poquito de holandesa. No, porque en holandesa, tú sabes que esa gente después no le van a llegar, y en España, porque esa gente habla con la Z, ¿me entiendes? Aquí se habla con el idioma, como de atrás para adelante. Con el cargajo, con el cargajo en la Z. No, no, tú ves así guapa. Un idioma parecido así de atrás para adelante. Ya. ¿Ves? Cuando te hablan ese idioma, ¿es? ¿En Santo Domingo? No, en Santo Domingo hablan... El idioma español, o sea, porque en Santo Domingo no es español que se habla. En Santo Domingo se habla catellano. Ya. Ese idioma nada más sirve para pedir. ¿Me entiendes? Pero es un idioma bacano, porque todo el pueblo quiere llegar. Ya. Ahora, estamos buscando una cena para el niño este. Ahora, tirame el líquido. Miren al man, ese man. Ustedes saben todo lo que, mi gente. La gente de mí, él sabe todo lo que le son. La gente del 20, oye, son muchos. Si no lo mencionan, no se me quillen, si no me acuerdo de ello, güey. Aquí Colombia, ríenlo, se muestra la vista. La luz se queda. Colombia está. ¿Ve algo a la cámara? En su historia. Ven, a ver, nosotros estamos para allá. Ahora, tirame el líquido. Un saludo para la gente de Palo Tigre en el blog del Bien Visto. Tú sabes que lo que ellos están claros quienes son. Mi hermanita Giné, New York, Luty, Nico. Omar, Pedro, Juane. Zuleik, un besote para ti. Nila, está caliente conmigo, pero va para Yoliar. Yerimal, Jocelyn. Para ayudarme a Omar, ¿me vas a dejar Omar? ¿A qué es lo que? Omar, Omar, claro, hermanito mío. Mi hermanito es rey, como siempre para Yoliar. Usted no, mi personal. Ya, pero que no me quiten la venda, porque le voy a enfocar a la mecha que vienen ahí. Una mujer bacana de aquí. Porque ellos son los códigos de uno, como tienen por ahí ardiendo, que se nos están viendo. El cuarto de Zuleikas, de los Gemequille, la Volcánica, la Ariadna, la Comequeso, la... Deja, la Comequeso. La Comequeso, la Comequeso, la Morenita. ¿Esa que te gusta a ti? Deja, 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 deja. Pero la... O sea, quizás que yo... Está bien que yo ando buscando, pero no en... ¿Me entiendes? Y a Frey, que no se me quille. No me desapayola así, no me desapayola así. La... 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 La loquita esa, la loca esa, ya está clara de quién es. Y... Estamos aquí, la noche que graba la gente, para que vean que lo que... Miren, es una fiestecita pequeña, aquí en Holland. Uno esperando para dársela. Con par de estas rubias que tienen... La semilla de la otra mujer de aquí. Son una semilla como... Como rosada. Una semillita bacana. No, ya... Miren a Colombia, que está como... Yo no sé qué hiciste. ¡Colombia, por eso es lo que te pasa! ¡Anda, el diablo! Colombia, manda un saludo. A tu gente de Colombia, la gente del cartera allá del Pacífico. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo te dice la mujer? Oiga, mamita. Que se bacano. ¿Qué hubo, parce? Sí, sí. Quítalo, quítalo. Quítalo, quítalo. ¡Tach, maces! Dame un paneo a la gente de la cañita. Miren, riendo usted. ¿Cómo estamos en la barra? M gente, ustedes saben, que aquí estamos aquí. Papeando parte de Bajos M. Ustedes saben, aquí, porque una fiesta aquí... Un saludo a la gente de la cañita allá. Uh-huh. Que están virados conmigo, pero que tú sabes que yo como que ya lo llevo. Ya. Un saludo para allá, para la Fornia, que ese es un palomo que le quiere coger a la mujer y a uno. Un saludo para mi hermano Wander, que lo llevo hasta allá, un chima para allá el corazón. Ya. Y un saludo para mi primo Arturo allá, y para mi mamá, que la llevo en el alma, que ella sabe que lo que es que estamos aquí, buscando el efectivo, para cuando bajemos, tener esto. Toda la vaina. Ay, la gente del 20. Un saludo para la chamaquita que más me tira en este mundo. ¿Quién es? ¿A quién es? Le dicen Nila. Nila la loca, le dicen. Ya. Que ella no sé lo que a ella le pasa conmigo. Ay, ya. Te voy a mandar ese viejito para ti, Nila, para que tú me levantes, ¿eh? Sí, mira. Cuéntame en banda, que yo tengo pila de código aquí. Y no estamos en ti, ya. 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 La hamacate con nosotros. Y mira, mira eso allá arriba. Una vaina vacana ahora. Ya. Ya. Y Nick, que no se queda del correo de nosotros. ¿Tú dices algo ahí? No, ni, ni. Tú enredo, tú enredo. Juega con los pies. No es pie, 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 pie. No, 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 pie, 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 pie. Hazme la ronda y apágame la luz. Vamos a hacer mueca, boom. Que ya sube en boom. Bobo, aquí el bobo eres tú. Veo, veo, dime que ve. Tú entras de loca, siento mueca con los pies. ¿Qué es lo que pasa? Pasa, pasó. No te me ha que lo que llenar en el vasopón. Veo, veo, dime que ve. Mori, ¿qué estás? Este no es todo de pata. Colombia. Ahora, ella le duele el correo. Ah, ah, ah. Colombia me lo dice algo. Ah, verdad que Colombia tiene una novia cita. Colombia tiene una novia cita. Aquí en Holland, que lo tiene rápido. Él no se sabe que a él no le gusta hablar mucho, pero que le va a ganar de lo de nosotros como quiera. Para eso, oye, se lo voy a mandar para la mujer de 20. Y miren ese man. Un man bacano con clase. Habla tres idiomas. Le voy a dar todos los idiomas que él habla. Habla perfecto español. Habla perfecto inglés. Tres, y habla mucha mierda. Tres idiomas bacanos. Yo no me hablo un solo, mi gente. ¿Y ese man ha hablado? ¿Quién ha hablado? Ese man ha hablado. Ese holandés y español. Pedro María, que no se quede. No, esa gente son bacanas de uno. Ya. Pero... Mi gente, se me cuidan. Nos vamos a chequear. Este video yo lo subo ahorita. Para que vean que lo que, como es que uno está aquí, me quité. Tranquiaísmo. Tranquiaísmo.